¿Qué te va viejo? ¿De qué hora que te encuentres? ¿Cierre? Saludcita viejo Hoy se encuentra prisionero El mejor de mis amigos Dicen que hizo su fortuna Aliviando el mal camino ¿Qué pudiera yo hacer? Para calmar sus penas Sé que muy doles es Pero eso no quita condenar Donde quiera que se encuentre Yo le digo, señor juez Que hay un dicho donde todos Vamos a comparecer Dicen que hizo su fortuna ¿Qué pudiera yo hacer? Para calmar sus penas Sé que muy doles es Pero eso no quita condenar Donde quiera que se encuentre Yo le digo, señor juez Que hay un dicho donde todos Vamos a comparecer Te doy bien ¿Bien? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.